Me encanta el color de este Evangelio. Es como una imagen, como una película a todo color, en alta definición. No sé si os da esa sensación cuando lo escucháis, cuando lo leéis, la alegría que se desprende en el encuentro, en las palabras, la emoción del momento en las mujeres, en los niños que están en el vientre de su madre. Hemos escuchado la primera lectura. Alégrate, hija de Sion, grita de gozo, Israel. Regocíjate, disfruta. El Señor ha revocado tu sentencia. No temas. No temas, Sion, no desfallezca. El Señor está en medio de ti, valiente y salvador. Se alegra y se goza contigo. Te renueva con su amor. Exulta y se alegra contigo un día de fiesta. Acabé con tu mal, con el peso de tu propio. Cuántas palabras del campo semántico de la alegría en dos párrafos. La profecía de Sofonías, hablando del Salvador que viene, de Jesús. Y la verdad es que es una constante en el Evangelio, y se ve muy claro en el Evangelio de Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, como siempre, la presencia de Jesús lleva consigo la alegría. Desde el primer momento, desde el saludo del ángel a la Virgen María, unos versículos antes del Evangelio que hemos escuchado hoy. Alégrate, llena de gracia, que el Señor está contigo. La primera palabra del ángel a María para anunciarle la venida del Salvador. Oye. Se llenó Isabel del Espíritu Santo. Levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres. En cuanto tu saludo llegó a mis sueños, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada la que ha creído. Felicitaciones, alegría. La Virgen María proclama mi alma a la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. En esta fiesta de la visitación el Señor quiere darnos también este don de la alegría, que no es una alegría superficial, es la alegría profundamente, profunda del corazón. Dice el Señor, se ha revocado tu sentencia. Acabé con tu mal, con el peso de tu propio. No pesa condena alguna sobre ti. Es como aquel hombre, aquella mujer que ha sido condenado a muerte. Está esperando que se ejecute ya la sentencia sobre él. Y de repente van a su celda y le dicen, eres libre, has sido absuelto de tus delitos, eres declarado inocente, no vas a morir. ¿Qué alegría experimenta? ¿Qué alivio vive? Pues este es el anuncio del Salvador. No hay condena alguna sobre ti. Eres libre de todo pecado. Eres libre de la muerte, de todo mal. No hay nada que pueda apartarte del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Y vemos hoy este encuentro de estas mujeres. Precioso. Unido al Salmo, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Mirad, María, después de recibir el anuncio del Salvador, se le da una señal. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y automáticamente el ángel le dice, mira a tu pariente Isabel. No tenían WhatsApp, ni correo electrónico, ni creo que le llegara ninguna carta, ni ninguna llamadita de teléfono. Mira a tu pariente Isabel, que ha concebido en su vejez y está de seis meses la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. El signo de Isabel es el anuncio de que nada es imposible para Dios, de que María puede concebir a Jesús virginalmente en sus entrañas purísimas, sin haber conocido varón, sin haberse acostado con ningún hombre, porque nada es imposible para Dios. María automáticamente tiene que celebrar esto, se pone en camino. Es la primera noticia que recibe. La noticia del ángel se va a Judea. Varios días de camino, seguramente unos tres o cuatro días caminando. Se va, no puede contener esta alegría. Y fijaos, vamos a entrar un momentito, vamos a pedir al Espíritu Santo el don de poder contemplar esta escena, este momento. María llega a la casa y saluda. Seguramente saludaría con el saludo de la paz. Shalom, en hebreo. La paz de Dios. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Estaba ya de seis meses. Hago un paréntesis en esta contemplación sobre el tema del aborto. Estos niños se reconocen en el seno de su madre. Jesús es todavía un embrión. Juan es un feto de seis meses. Salta de alegría ya en el vientre. Reconoce a su Salvador. Isabel se llena del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que había cubierto con su sombra a María para concebirla. Isabel se llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclama, no lo dice suave, levantando la voz a grito pelado. ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Fijaros, por el paréntesis que he hecho antes, ya dice la madre de mi Señor. Siguiendo en este tema del aborto, que pienso que hoy es importante, contemplando a estas dos mujeres embarazadas, acogiendo el don de la vida. Ya dice la madre de mi Señor. Todavía no ha nacido su niño, pero ella ya es madre. Algunas personas, de una manera un poco fuerte, para concienciar sobre la gravedad del aborto, dicen, mirad, una mujer que está embarazada ya es madre. Lo que tiene que elegir no es si quiere ser madre o no, lo que tiene que elegir es si quiere ser madre de un niño vivo o de un niño muerto. Es un poco fuerte, pero es la cruda realidad. Ya está ahí, ya está ahí. Donde está Jesús despunta la vida y despunta con la vida la alegría de la vida. La vida humana siempre es una buena noticia. ¿Cuántas mujeres o adolescentes o jóvenes que se quedan embarazadas y nadie les ha dicho enhorabuena? ¿Sabéis qué es lo primero que hacemos en esta parroquia y en el grupo Provida, en Speymater, en todas las parroquias donde trabaja cuando llega una chica embarazada? Suelen llegar angustiadas, preocupadas, asustadas, con dudas, con temor. ¿Sabéis cuál es la primera palabra que siempre les dirigimos cuando nos encontramos con ellas? ¿Sabéis cuál es? Enhorabuena, bienaventurada tú, que Dios te ha regalado el don de la vida, no sabemos con qué circunstancias, pero la vida siempre es una buena noticia. Dios se ha hecho hombre, por tanto ser hombre es lo mejor que se puede ser en toda la creación. Ser humano es lo mejor que se puede ser. Una vida humana es un gran anuncio, es un signo del amor de Dios, en las circunstancias en las que se encuentre. Salta la alegría como en el corazón de María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Enhorabuena. Cuando conozcáis una noticia de un embarazo, por favor, sean las circunstancias que sea, ida a la madre y decirle, enhorabuena. Y si necesitas algo, cuenta conmigo. Y si yo no sé cómo ayudarte, te acompañaré quienes saben ayudarte. Pero enhorabuena, porque has recibido el mayor regalo de tu vida. Esto es importantísimo, ¿eh? Muchas madres nos dicen, nadie me ha dado la enhorabuena. Cuando le he dado la noticia a mi madre, me ha dejado de hablar. Mi padre me ha dicho, mañana llamamos a la clínica. Mi abuela me ha dicho, ¿quién es el cabrón que te ha dejado embarazada? Mi novio me ha dicho, menudo marrón, ¿ahora qué hacemos? Nadie me ha dicho, enhorabuena. Me he hecho el test, en el baño de la universidad o del trabajo, a escondidas, y lo único que he podido hacer ha sido llorar. No tenía nadie a quien contarle la noticia. Enhorabuena. Es muy importante esto. Pidamos hoy la intercesión de Isabel y de María. Sigo con la contemplación del Evangelio, pero pensaba que era importante decir esto. Tenía muchas ganas de decir lo demás. Bienaventurada la que ha creído, fijaros, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Es la primera bienaventuranza del Evangelio. Cuando estudiamos las bienaventuranzas en el catecismo, esta no la estudiamos, ¿verdad? Empezamos siempre bienaventurados los pobres. No, no, antes hay una bienaventuranza. En el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Es la bienaventuranza de la fe. Feliz el que crea la palabra de Dios, porque Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y hace que puedas concebir a Jesucristo. Que puedas acogerlo en tu vida y darlo a luz en este mundo. Bienaventurado tú, bienaventurada tú, si quieres la palabra de Dios, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y María exclama en este cántico, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y dice una palabra que se cumple hoy, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Este texto tiene casi dos mil años. Seguimos hoy saludando a María, diciéndole, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Llena de gracia, el Señor está contigo. Seguimos mascullando esta oración, repitiéndola con nuestros labios, dos mil años después. Se cumple esta palabra. Es impresionante, ¿eh? Dice María, me felicitarán todas las generaciones. Y todas las generaciones han felicitado a María. Pues hoy, en este día, en esta clausura del mes de María, pidamos al Señor con María poder alegrarnos. Alegrarnos por el regalo de nuestra vida. Alegrarnos por el regalo de la vida de todo hombre, de todo hermano, de toda hermana. Alegrarnos por toda vida naciente. Ser testigos del Evangelio de la vida. Y, sobre todo, alegrarnos porque Dios se ha hecho hombre en el seno de María. Y, igual que visitó Isabel, María también nos visita a nosotros. Y siempre nos trae a Jesús. Y nuestras entrañas saltan y se gozan de alegría. Si te falta el don de la alegría, pide el Espíritu Santo por intercesión de María. Porque la alegría es un fruto de la presencia del Espíritu. Y acordaros, ¿eh? Que un cristiano triste es un triste cristiano. No podemos concedernos el gusto de la tristeza. Si estás triste por sentimientos, si estás pasando una depresión, hombre, no te culpes, ¿eh? Pero no te revolques en la tristeza. No te revolques en tu victimismo. No te revolques en tu lamento. Levanta la mirada al Señor. Pide el don de la alegría. Pide que tu vida sea alegría para los demás. Que en ti se manifieste siempre esta presencia de Jesús. Ave María Purísima.